En el cielo siempre te doy, la misión no dice cuán hermoso es Los hermanos juntos en armonía y cantando alegres Porque Dios está aquí Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí Milagros quiere hacer, abre tu corazón, Él está aquí Él está aquí Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí Milagros quiere hacer, abre tu corazón, Él está aquí Él está aquí Reunidos estamos hoy aquí Y juntos alabaremos al Señor Los hermanos juntos en armonía y cantando alegres Porque Dios está aquí Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí Milagros quiere hacer, Él está aquí Milagros quiere hacer, él está aquí Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alábame con las manos, con los pies y con la boca Alábame con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca, te toca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Me prueba, prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que yo me fui con él Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él